Ha llegado la persona de mi vida Ha llegado lo que tanto había esperado Dios por fin se acordó, ha escuchado mi voz Y por fin me ha besado Hoy tengo una razón para estar más feliz El amor ha llegado Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca besé Está dentro de mí, no se quiere salir Este amor tan real que me eriza la piel Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me hace sentir que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Javier y David Gemara, mis amigos en Bogotá Y mi hermano Javier Huibel Barranquilla Ha sembrado el corazón Tengo una semilla de alegría Que ha borrado mi pasado Regresó la ilusión Y nació la pasión Que se había marchado Ahora tengo un amor Que me hace vivir Todo el día soñando Y me haces feliz Como nunca lo fui Y me haces amar Como nunca yo amé Amaneces en mí Como siempre soñé La persona ideal Que yo siempre esperé Y me siento enamorado Enamorado Locamente ilusionado Porque yo siento Que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me hace sentir que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca?